Este planeta son muy obstinados Pero, me pregunto si usted seguirá siendo obstinado cuando mate a los niños ¿Qué, qué, qué, qué dijiste? ¡Misteradio, no los lastimes! ¡Misteradio, no los lastimes! ¡Misteradio, no los lastimes! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Sí! Detecto un gran poder de pelear ¡Oh! ¡Gran Freezer, mire eso! ¡No se vayan! Dentro de un momento regresaremos con Dragon Ball Z. ¡Aquí estamos para continuar con Dragon Ball Z! ¡Oh! ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Los Mamekuseín! ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Ah! ¡Rayos! Ahora entiendo por qué tenía un mal presentimiento. Llegaron en el momento menos apropiado Ellos estaban a punto de entregarme la esfera del dragón Han suspendido su trabajo y venido hasta aquí Para ser vergonzosamente eliminados Lo que escuché era cierto Me dijeron que había unos sujetos que destruían las aldeas Y se llevaban las esferas del dragón ¡No los perdonaremos! ¿Cómo irrumpen la paz en Namekusei? ¡Tengan mucho cuidado al pelear! ¡Esos individuos son demasiado fuertes! ¡No pueden! ¡Oh! ¿Con qué piensan pelear, verdad? ¿Pero qué tan poderosos pueden ser ellos? ¿Soldado Dodoria? Ahora mismo lo investigaré No sé de...